Mira, más sabe el diablo de amores. Por ti sería capaz hasta de hacerme matar. Que no se te olvide, Marina. Quería ver si me puedes regalar un poquito. Mi proveedor no está en la ciudad. Y estoy blanqueado. ¿Conocer a tu papá? Puede que esté muerto. Las mujeres no tienen ni la fuerza, ni la frialdad para manejar una empresa como esta. O sea, ¿tú crees que nosotros nunca vamos a poder disfrutar las mismas cosas? ¿Te doy la respuesta de amigo o de abogado? Ay, abórrate las dos. Me voy a ir a encontrar con él y voy a pasar todo el fin de semana con él, pero lejos de aquí. La solución sería que te casaras con Manuela. Pero si no es así, todo va a cambiar, Martín. Yo he decidido que yo no me voy a dejar vencer por el hastío y por la escasez. ¿Y qué es lo que estás planeando? Martín, no te puedo nombrar presidente general del conglomerado. Tú tenías razón, Cristian. Manuel está con otro. ¿Me cansaste de averiguar quién es? Que el muy idiota, Aníbal, me llevó a su oficina para decirme de una manera muy cordial, muy decente y muy cariñosa que no me iba a nombrar presidente del conglomerado. Esperamos peligrosas condiciones para el fin de semana. A través de nuestro satélite y radar de las últimas tres horas podemos ver como ya la precipitación se comienza a mover sobre la parte norte del estado de Nueva York, que es un frente frío que va a chocar con esta masa de aire cálido y húmedo que tenemos a través de nuestra región, resultando en estas poderosas tormentas. Ay, una tormenta. Bueno, pero yo creo que sí nos da tiempo de llegar antes de que comience. Estás desconociendo que Sandro ha sido un buen marido y un buen padre. Hasta dónde ha podido, Susy. No, eso yo lo reconozco, Esperanza. Y precisamente por eso yo no lo he dejado, pero yo he desperdiciado mis sueños, mis ilusiones. Y la vida es corta, amiga. Yo no me quiero morir amargada. Moléstate si quieres con esto que te voy a decir. Pero si tú te sientes amargada, es problema tuyo y no de Sandro. Él no tiene la culpa. Y en eso también te doy la razón. Yo cometí un error. Y con ese error he tenido que cargar toda mi vida. ¿Cometiste un error casándote? Ay, amiga, yo pensé otra cosa, la verdad. Yo esperaba otra vida. Yo lo vi y yo lo vi como un hombre bueno, como un hombre educado, que me iba a sacar de este barrio, que iba a poner su propio restaurante, que me iba a dar una vida de reina. Ay, y de reina, mi amor, ni el cetro he tenido. ¿Y el amor? Tuvimos una hija. Ay, Esperanza, no me juzgues. Es muy fácil juzgar, pero yo he hecho lo mejor que he podido por él y por mi familia. Entonces ahora lo vas a abandonar. Y cuando más te necesita. Ya no he dicho que lo voy a abandonar. Entonces, digamos que quiero enderezar mi camino. Porque tengo la sensación de que esta decisión tuya tiene que ver con tu conversación con León. Porque tú te preocupas demasiado por todo. Por eso. ¿Y eso? ¿Qué haces aquí a esta hora? Hola. ¿Qué, no tienes trabajo? No, no, vine por una ropa porque me voy todo el fin de semana, mamá. ¿Sí? No regreso hasta el domingo, Susi. ¿Se ven bellas? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Te preocupas demasiado. Mike, ven acá. Mira esto. Es un robo de partes de automóviles. También de poca magnitud. Pero mira las características. Los guardias fueron sometidos sin hacerles daño. Solo se llevaron piezas de automóviles costosos. Y las piezas nunca aparecieron. Pero el guardia dice que lo vendaron. Pero que por las voces, él cree que era un grupo de muchachos jóvenes. Al menos cinco. Es muy posible que sea la misma banda que estamos buscando. Déjame poner este caso en la lista que estamos haciendo. Bien. Bueno. Espero que estés listo para un fin de semana maravilloso. No voy a permitir que te suene el teléfono antes del domingo, ¿eh? ¿Ya saliste de la oficina? No, no, no. Todavía no. Pero estoy saliendo de todo el trabajo en tiempo récord. Quiero todo el resto de la tarde libre. Bueno, no, no. Tengo todo listo desde ayer, pero por si acaso surge algo, pues quiero tener la tarde libre. Ah, claro. ¿Pasa algo? Bueno, no, no. No pasa nada. Es que he tenido mucho trabajo, Virginia, y no estoy ni cerca de terminar. ¿Y eso qué significa exactamente, Jimmy? Significa que no creo que vaya a estar disponible todo el fin de semana. Lo lamento. Jimmy, me prometiste que íbamos... Mi vida, mi vida, yo no te prometí nada, créeme. Solamente te dije que iba a tratar de terminar todo el trabajo entre ayer y hoy para estar libre el sábado. Eso fue lo único que te dije. Bueno, en ese caso, dame esta noche y mañana y te prometo que te doy libre el domingo. Mi amor, Mike y yo estamos investigando unos casos. ¿Qué es posible que tengas relación? Es muy posible... Jimmy, llevamos muchos días sin vernos. Pero por lo visto a ti no te hace falta verme, ¿no? Virginia, por favor. Claro que me haces falta, mi amor. Te quiero ver, te extraño. Pero entiéndeme, tenga mucho trabajo, lo lamento. Ey, ¿qué te parece si mañana vamos a comer? ¿Quieres? Sí, sí, claro que sí. Si te quedan dos minutos libres, llámame, claro. ¡Virginia! Mira, tengo que colgar Jimmy Ideal. Bye. Ay, te extrañé tanto. ¿Sí? Sí. Yo también te extrañé. Te extrañé mucho. Ya estoy aquí y quiero olvidarme de todo y de todos hasta el domingo. Ay, yo también, yo también, sobre todo de lo de anoche. ¿Anoche? ¿Por qué? Pero si la pasamos tan bien anoche. No, sí, y la gente que conocí, cariñosa, amable. Ay, Ángel, perdón, perdón, te lo juro que no supe cómo reaccionar, perdón. Me comporté como una tonta. Olvidémonos de anoche, entonces, porque yo también me porté de mala manera, ¿sí? Lo lamento. Bueno, ok, yo te prometo que me voy a reivindicar contigo este fin de semana, así que ya. Ah, ¿sí? Sí. ¿Te lo prometes? Sí. Pues yo mismo me voy a encargar de que cumplas esa promesa, ¿no? Bueno, ya tengo todo listo, la comida, metí vino, cerveza. ¿Traíste el traje de baño? Sí. Perfecto. Sí, está en el maletín. A ver, si llevamos comida, no vamos a un hotel. Ah. Si llevamos traje de baño, tenemos que ir a un lugar donde por lo menos haya piscina, playa. Oye, pero qué bueno, eres para las pistas. Oye, ¿no has pensado en una carrera de oficial de policía? Para nada, para nada. Bueno, ya, ya, vámonos. ¿Sabes que anunciaron una tormenta para esta noche y no quiero, no, quiero llegar antes de que empiece, sí? Pero si a mí me encantan las tormentas, porque quiere decir que la única opción que hay es meternos a la cama y esperar a que pase. Pues, con tormenta o sin tormenta, esa es parte del plan. Ya vengo. Tienes miedo de perderla y con esa actitud es muy posible que lo logres. Virginia pretende que deje a un lado la investigación para que me vaya con ella todo un fin de semana. No me digas, qué mujer tan desconsiderada. Ay, no voy a desatender mi trabajo para estar con ella. ¿Qué clase de detective sería? Uno que también es humano y que tiene una vida propia. Te juro que no sé cómo manejar esto. Y te lo advertí a ti desde un principio y también a ella. ¿A mí yo...? Sí. Bueno, ¿qué es lo que tratas de conseguir, eh? ¿Estás poniendo a prueba tu relación con Virginia o qué? ¿Ponerla a prueba? Sí, claro, la estás poniendo a prueba. Viendo hasta dónde resiste, hasta dónde aguanta, ¿para probar qué? ¿Eh? ¿Probar qué? ¿Que naciste para vivir solitario? Ay, eso no es lo que quiero, es obvio. ¿Pero por qué todo tiene que ser tan difícil? No, no tiene que ser tan difícil. No, no. A ver, dime. Si esta investigación no estuviera de por medio, ¿dónde quisieras pasar el fin de semana? Sí, pero la investigación existe y hay que trabajar en ella. ¿Entiendes? Tenemos que interrogar a todos los testigos de estos casos. Yo no tengo nada que hacer el fin de semana. Y muy bien, puedo ir a visitar a todos los posibles declarantes. Si encuentro algo interesante, los cito para que vengan el lunes y juntos los interrogamos. Tienes todo el fin de semana para ti solo. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Y no crees que lo hago por ti? Ah, no. Lo hago porque algún día te voy a pedir que hagas el mismo favor para mí. Está bien. Mm-hmm. Hecho. Hecho. ¿Y esto qué es? Pues aquí nos vamos a quedar. ¿Es un hotel? No, es la casa de mi familia. ¿Es tuya? Bueno, mía, solamente no, de mi familia. Ah, si esto es por fuera, no me imagino lo que debe ser por dentro. ¿Vienes mucho aquí? ¿Sabes qué? Desde hace rato no, pero cuando era niña sí veníamos a pasar todos los veranos aquí. ¿Quién vive en la casa? No, nadie. Ahorita está vacía, con lo ocupado que estamos todos casi no venimos. Claro que tenemos llaves para cuando se nos antoje venir. Sí, claro, me imagino que tendrás empleados, mayordomo. Pero mayordomo no. Tenemos un jardinero y una empleada. Ah, ah, ok. Tienes una empleada y un jardinero. Eso es una gran diferencia. Vamos a buscar las maletas. Vamos. Yo sabía que venías de una familia muy rica, pero... Manuela, esto está increíble. Mi departamento entero cabe en la sala nada más. Ay. Oye, vamos a que te muestro las habitaciones donde vamos a pasar mucho tiempo este fin de semana. Oye. No deberíamos quedarnos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, para serte sincero, no me siento muy cómodo. O sea, no es por el espacio, por supuesto que no es por el espacio, pero... Manuela, esta es la casa de tu familia. Mi familia me incluye a mí también. O sea, que esta es mi casa, Ángel. ¿Ah? Ahora que estoy viendo esto, imagino lo que tenías que haber pensado cuando te iba a dormir a la playa. Pensé que... Que era lo más romántico que había vivido en toda mi vida. En serio. Y acostúmbrate, porque así va a ser nuestra relación. Algunos días iremos a sitios como este, y otros iremos a la playa, o a ver grafitis. Eso es lo que más me gusta de cómo somos tú y yo. Y anunciaron tormenta, pero siento como si se estuviera desplomando el cielo, te lo juro. Ah, bueno, pero no te preocupes porque... Estás conmigo. Ah. Vamos. Se lo dije todo. ¿Qué? Eso de que su papá no era el tipo de mi pueblo que había muerto. ¿Todo? Que fuiste su empleada, todo, todo, todo. Sí. ¿Y qué cara puso? Ángel está cometiendo el mismo error que yo, Susy. Enamorándose de alguien que está muy lejos de él. ¿Y no le dijiste que su papá está aquí en Nueva York y que el tipo es un desgraciado? Eso no. Ni tampoco le dije su nombre. ¿Y no te preguntó? Sí. Pero se quedó molesto conmigo cuando me negué a decírselo. Lo tomó como un engaño. Eso dice él. Pero es para protegerlo. No, yo entiendo. Pero no sería mejor que le dijeras la verdad. Eso no sería bueno para él, Susy. Y menos conociendo el tipo de hombre que es Martín Acero. Esperanza, yo conozco a tu hijo. Ángel no se va a quedar tranquilo. Él te va a exigir que le digas la verdad. Entonces, confirmado. Se trata de otro hombre. Ahora sí creo que podemos hacerlo, por cierto. No hay manera de que lo que escuchó Nina pueda malinterpretarse. Muy bien. ¿Quién es? No lo sabe. Cristian, yo pienso que llegó el momento de que tú y yo nos hagamos el examen de ADN porque es que de verdad tú no puedes ser mi hermano. Tú no puedes ser tan cretino. Lo sabe, pero no te lo dijo. Yo sí le creo, Martín. No tiene motivos para ocultarme esa información si ya me dio la otra. Ella es una empleada fiel. Fiel a su jefa. Debiste presionarla un poco más. Nina está completamente enamorada de mí. Me lo habría dicho. Definitivamente. Este es el juego del gato y el ratón. Se fue ese fin de semana con él. Eso fue lo que escuchó Nina. Al parecer, Manuela hasta salió más temprano de la oficina. Te lo ruego, te lo imploro. Por favor, no me digas que no sabes a dónde se fueron. Durante la conversación con Horacio no lo dijo. Martín, estoy tratando de averiguar de quién se trata. Tarde o temprano lo vamos a descubrir. ¿Y qué pasa si es tarde? ¿Qué pasa si lo descubrimos cuando el viejo ya esté muerto? Ahí, ¿qué hacemos? Ya. ¡Oh, cómo! Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Repítelo. ¡Qué cosa buena quererte, mujer! Soy de la calle, representando el barrio. Son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día. Soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad. Entre tanto ruido y recibida. A veces tras la reja, a veces desde afuera. Yo quiero algo más que libre, está condicional. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Qué cosa buena quererte, mujer. Oye. Es mi condena morir en tu piel. Qué cosa buena quererte, mujer.